La inundación registrada la noche de este lunes en Calderón afectó a varias familias que habitan cerca del cementerio general. Becker Bravo es uno de ellos y la mañana de este martes lo encontramos limpiando una parte de sus enseres, ya que asegura que la mayoría de cosas las perdió en este fenómeno natural. A la vivienda de Ángela Bravo también ingresó el agua que afectó a varias comunidades de Calderón. Con la voz entrecortada nos cuenta que la planta baja de su casa quedó inhabitable. Quienes habitan cerca de la puerta principal del Campo Santo también pasaron horas de terror, pues aseguran que el agua ingresó a sus casas. El panorama en este punto de Calderón es crítico, ya que parte del cementerio amaneció lleno de agua y lodo, algo que según los moradores no se veía desde hace tiempo. Por su parte, el capitán del Cuerpo de Bomberos de Calderón informó que hasta el mediodía de este martes había seis casas afectadas en este punto. Igual estábamos evacuando lo que es el lugar de lo que es el patio, porque esos son factores de los que se llenan las viviendas. Realmente sí, una afectación de siete comunidades, pero son más comunidades afectadas. Lo que pasa es que hablamos de siete que son más fuertes afectadas. Sí, la ayuda está llegando poco a poco y así mismo el trabajo también está llegando, la maquinaria están trabajando las partes donde más se ha dañado y así va poco a poco, vamos anivelando que todo quede muy bien. Las autoridades le recomiendan a la población que esté atenta a cualquier novedad y ponga sus pertenencias a buen recaudo para evitar más pérdidas. Mientras tanto, las instituciones públicas se hacen presentes con trabajos y ayuda humanitaria.